¿Ustedes saben que ha habido una incomodidad de parte de la población por este terminal, entre comillas, que se ha considerado aquí en esta plena calle de la López de Salberto, Felipe del Solar? Obviamente genera bastante incomodidad de la población. He hecho las investigaciones del caso, he venido acá a hablar con el señor Julio Roca, representante, donde nos dice que efectivamente ellos han puesto este terminal basado en las trascendentes que hay con otras líneas, como por ejemplo en el local de Siles. Entonces, en esas cosas yo les he dicho que voy a investigar qué está pasando. Sin embargo, esto está como... lo han solicitado una licencia como playa de estacionamiento que sí es compatible de acuerdo a la municipalidad, pero aún no se le ha atrapado la licencia. La licencia está en un proceso de reconsideración. Ellos han apelado al silencio administrativo, que según tengo entendido, eso ya es una norma que ya caducó, pero ellos están insistiendo en otras arbustias legales que les ha permitido abrir esto momentáneamente. Sin embargo, la municipalidad ha venido a través de su fiscalización a cerrar ese local y estamos justamente en ese proceso ahora con la municipalidad. ¿Usted no tenía conocimiento de eso? Sí tenía conocimiento de la presentación de la licencia de funcionamiento, donde consulté con Defensa Civil que estaba revisando si era compatible o no, y hemos estado... pero no teníamos conocimiento que el día de hoy, en horas de la mañana, se haya abierto este terminal. El terminal. O sea, como ese vehículo que sí está en la línea María y debería ser desalojado, así con una papeleta. ¿Usted decide que está bien? No, no está bien. Eso justamente parece venir a decirle que no está bien, pero ellos están recurriendo a arbustias legales para de alguna manera hacerlo funcionar. La municipalidad, tengo entendido que ha enviado en horas de la mañana a señores de fiscalización a cerrar el local, y aún no he conversado con ellos porque por qué no lo han cerrado. Porque hay que entender que esto es todo un procedimiento, no es tan sencillo como venir y cerrarlo, ellos tienen también derecho a defenderse. Yo como regidor del transporte he venido a investigar qué es lo que está pasando, y iré a la municipalidad a recabar datos y ver qué es lo que se tiene que hacer referente a esta situación que se ha pasado. ¿Quién es el gerente de transporte de esta unidad? No, no sé, no lo conozco. Solamente me ha atendido el funcionario Julio Rojas, y es el que me ha dado información sobre esa instalación de este terminal, donde arguye de que, por ejemplo, sean considerados todos a la misma medida, por ejemplo, en Siles hay como tres o cuatro paraderos que se usan informalmente, sin embargo, ellos están de una forma ordenada, solo que él, como obviamente va a aludir para tratar de una manera de defender su posición. Sin embargo, como le digo, nosotros como comisión vamos a insistir en que esto sea, pues, de alguna manera que se ciña la ley. Si está prohibido, está prohibido. Se utilizarán todos los elementos que la ley nos faculta para poder de una manera ordenar Chancay. Señor Sánchez, ¿qué es lo que dice la ley? Porque, según los conocedores de este tema, señalan que un paradero cerca a la Plaza de Armas no es factible, no va contra las normas. Claro, pero ellos han solicitado una licencia como playa de estacionamiento. Pero se ve claramente que no hay playa de estacionamiento. Así es, eso es lo que estamos pudiendo observar. Pero ellos están aludiendo de que también ha sucedido lo mismo donde Siles, donde hay un paradero. ¿Usted preside la Comisión de las Cortes? ¿En qué medidas se va a tomar al respeto? Ya acabo de mencionar que vamos a tomar todas las medidas que se necesiten dentro de lo que la ley nos faculte. Si la ley nos faculta cerrar el local por graves errores administrativos, o ellos que estén alegando que no son superables, pues, entonces lo cerraremos. Si la ley nos dice que sí, pues, tenemos que acatar la ley. Pero, a simple vista, vemos que esto no debería estar funcionando como una coachera. Sí, el que se encarga de poner las faltas son la parte administrativa de la municipalidad. Nosotros somos regidores. Ante la incomodidad de los vecinos, ¿qué van a hacer? En eso estamos. Estamos tratando de revisar qué es lo que ellos han presentado, hasta dónde podemos llegar nosotros. Entiéndanme, nosotros somos regidores, no somos los que imponemos las reglas acá. Hay ordenanzas, hay leyes que rigen este tipo de situaciones. Hay que revisar profundamente. Obviamente, con la experiencia que tienen estos señores como dirigentes de transportes, conocen muchos servicios legales que las están presentando, y la municipalidad tiene que revisar a través de sus abogados, de su procurador, y determinar si es posible o no. Pero nosotros como regidores no podemos imponer. Claro, esa es la incomodidad que tiene la mayoría de la población, y entiendo eso, ¿no? Pero, como les digo, hay un... ¿Cómo tantos lugares? Vamos a ver qué podemos hacer nosotros. En la tarde, posiblemente, tenga una reunión con los miembros de la Comisión de Transporte. El día que haya sesión del Consejo, llamaremos a los funcionarios correspondientes para que expliquen qué situación se encuentra, y tendrán ustedes más bien información.